Estamos en la última vuelta de esta primera temporada, el avance final nos deja ver bastantes cosas que nos espera este último capítulo que si lamentablemente se nos va, se acaba esta serie y nos toca esperar poco más de un año entonces es un buen momento de hablar a fondo de lo que nos espera en el capítulo número 9 de The Last of Us primero hablemos de la información oficial y después analicemos este avance, este capítulo será creo yo el capítulo más corto ya que tendrá solamente una duración de 45 minutos y nuevamente me llega la pregunta de cómo van a ser porque aún hay muchas escenas aún por ver, por tratar, entonces creo que ya es un reto cómo van a desarrollar en tan solo 45 minutos todo lo que queda, el zoológico, el hospital y la conclusión de la primera temporada el nombre del capítulo tiene un paralelismo interesante, ya que el primer episodio se llama Cuando estás perdido en la oscuridad y este capítulo se va a llamar o se llama Busca la Luz antes ya se había hecho bastante mención, la serie ha hecho muchísima mención, mucho énfasis constante que realmente la luz en la vida de Joel se volvió Ellie y claramente en este capítulo él buscará la luz tenemos la llegada de Ellie y Joel a Silent City y junto con esto regreso de la trama de las luciérnagas después de no saber nada de ellas desde el capítulo 2 prácticamente así que es momento de saber qué pasó, qué han estado haciendo y qué va a pasar después de sí, mucho, mucha pausa tendremos la escena completa del hospital una escena completamente contundente, importante en toda la historia del universo de The Last of Us ya que esto, lo que pasa aquí se vuelve un antes y un después junto con esto también tendremos el regreso de Marlene obviamente tiene que regresar junto con las luciérnagas y se especula que tendremos breves imágenes de Avin personaje fundamental, importante para la temporada 2 de The Last of Us que va a aparecer ahí en un tipo de cameo como un easter egg esperemos que sí se vea y ya que hablamos del tema de las luciérnagas el capítulo va a buscar explorar la relación que tuvo Marlene y Ana Ana es la mamá de Ellie y junto con todo esto por lo tanto también veremos el nacimiento de Ellie una escena por ahí ya se ha visto sobre el nacimiento de Ellie o Ellie bebé y aquí la mamá de Ellie es interpretada por Ashley Johnson quien es la Ellie original en los videojuegos también una escena que no puede faltar y parece estar confirmada es el paso de Joel y Ellie por el zoológico y aquí se nos regala uno de los mejores momentos más emotivos más fuertes de esta historia y que culmina prácticamente la relación de Joel y Ellie y sí, parece que sí la tendremos y al final de este capítulo tendrá aparición de infectados la cantidad se desconoce pero de que habrá infectados, habrá infectados al fin después de tanta escasez de infectados los veremos de nuevo en serio son una de las cosas favoritas de muchos incluyéndome en esta serie y según Bella Ramsey este final de temporada va a dividir a más de uno va a dividir opiniones o sea que sí, el debate, el fuego se viene en una semana ¿qué nos tendrá esperado este final de temporada? pues, vaya hay que descubrirlo hay que descubrirlo pero pues, después de mencionar la información oficial que sí, que todo lo que te acabo de decir es completamente oficial es hora de hablar del avance que es más corto de cualquier otro avance que nos han regalado pero nos muestra varias cosas muy interesantes como dije al principio del video veremos la llegada de Ellie y Joel a Silent City se ve que antes de llegar Ellie tiene una visión y mentalidad ya un poco diferente recordemos que todo lo que le pasó con David en el capítulo 8 es algo que realmente la cambia prácticamente para siempre aquí también se logra ver que hay una plática entre Ellie y Joel en el que Ellie dice que todo lo que pasaron debe valer la pena para algo aunque también vemos a un Joel que yo lo logro notar o se logra ver que ya no está muy seguro de lo que están haciendo mientras más se adentran en la ciudad de Silent City son atacados y realmente aquí desconozco o no comprendo al 100% por quienes son atacados por unos asaltantes o simplemente por luciérnagas que los ven, no los reconocen y los atacan por seguridad de ellos también aquí tenemos una escena breve que podría confundir bastante la primera vez que la ves incluso yo me confundí no sé por qué pensé por un momento que sería Amy pero claramente y viéndola mejor es la mamá de Ellie ya que recordemos que este capítulo como estaba diciendo tendrá flashbacks del nacimiento de Ellie veremos un poco más la historia de la mamá de Ellie y tendremos prácticamente muchas escenas de ella y muy seguramente es aquí también vemos un tremendo tremendo spoiler en el avance que si no quieres saberlo sáltate de esta parte ya que el avance nos suelta así el spoiler si eres muy observador ya que en esta justa escena vemos a Joel en el ataque que comete y vemos a un personaje bastante revelador en el suelo que vaya insisto que lo que pasa aquí cambia la vida de todos el avance logra terminar con el ataque de infectados a la mamá de Ellie mientras aparentemente está dando luz a Ellie y aquí es cuando la mamá de Ellie muy seguramente es mordida y le pase esa infección a Ellie o algo así podremos ver la escena final nos deja ver y repito como Joel realmente ya no tiene esa misma seguridad ya no se le ve la misma persona tan segura de querer simplemente llegar al punto B y terminar con esta misión sin duda nos dan tan pocas escenas en esta ocasión pero esto lo hacen para evitar cualquier spoiler fuerte pero creo que con esto la serie se despedirá en lo más alto este largo viaje que semana con semana fuimos llevando que nos tuvo ahí cada domingo se terminan lamentablemente se sienten las mismas vibras que House of the Dragon y ahora nos toca esperar sí un poco más de un año pero yo creo que de momento es buena idea que tú me des tus teorías tus opiniones qué crees que veremos en el capítulo final qué crees que pasará a qué se refiere Bella Ramsey y con eso que va a dividir opiniones y absolutamente todo no olvides comentar suscribirte ir a checar los demás videos que ya tenemos en el canal hablando a fondo y tendido sobre el capítulo 8 sobre todos los capítulos de Last of Us así que deja tu opinión a respecto y con respeto y pues bueno yo me despido y nos vemos hasta el próximo video no olvides suscribirte al canal comentar darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo ahora sí como siempre la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic hasta luego ¡Suscríbete!